Buenas chicas, bienvenidos a todas y anzos 74 y noticio inesperado para el día de hoy Ya que el día de ayer 5 de febrero a las 12 y 3 exactamente despierto y veo un tweet de Mike donde declara que habrá hora de michelino 2 Al parecer ya se despertaron con ganas para empezar esta increíble serie Es que no he entendido estas referencias porque no se vio el podcast que publicamos con Mike sobre hora de michelino 2 Dale aquí arriba si todavía no lo viste, si Para nosotros los administradores fue una sorpresa y notición ya que no se nos fue avisado con antelación Pero andamos averiguando información oficial como por ejemplo cuando sale hora de michelino 2 o habrá trailer de hora de michelino 2 Todo lo que vayamos sabiendo lo estaremos publicando en el canal oficial de Minecraft Fan Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de estas noticias También aprovecho de darle las gracias ya que el canal de fan de Mike llegó a los 2 millones de suscriptores hace unos días atrás Y la verdad que de parte de toda la administración de Minecraft Fan y de Minecraft estamos muy pero muy agradecidos Y personalmente gracias por el apoyo que dieron al podcast con Mike ya que está nada de llegar a los 100.000 pulgares arriba De verdad muchísimas gracias de corazón No te olvides que mañana 6 de febrero traeremos nuevo podcast con Mike Hablando de temas interesantes así que no te lo pierdas para que sepa de que se va a tratar Y bueno sin nada más que decir me despido Adiós Muy buena No te olvides que 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 no